Para todos los que ven desde el control del otro canal, acá se toca en vivo, loco. Ya llegó la música que puede, esa es mi cordoba que te vuelve, ya llegó la música que puede, somos la hierba mala que nunca muere, ya llegó la música que puede, esa es mi cordoba que te vuelve, ya llegó la música que puede, somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. ¡Guandero! ¡Santara a bailar, papá! Me dices que soy un aburrido, que estoy encerrado en mi dolor, que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rigor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que ahora tengo tus besos, pero ella olvidarla no. ¿Cómo olvidar, cómo olvidar, cómo olvidar, si se llevó de mi vida lo mejor? ¿Cómo olvidar, cómo olvidar, si ella ha sido mi primer amor? ¿Cómo olvidar, cómo olvidar, si ella ha sido mi mejor canción? ¿Cómo olvidar, cómo olvidar, cómo olvidar, si ella fue lo mejor del amor? Por ahí andaba, como lo mejor del amor, Cintia y Matías. Cintia y Matías. ¡Ea, vea! ¡Va! 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 Me dices que soy un aburrido, estoy encerrado en mi dolor, no olvides lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rigor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que ahora tengo tus besos, pero ella olvidarla no. ¿Qué? ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si se llevó de mi vida lo mejor? ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si se ha dejado, voy a hacer, en mi corazón? ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella ha sido mi primer amor? ¿Cómo olvidarla, cómo olvidarla, si ella fue lo mejor del amor? ¡Va! 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 Quédale el chorrito para vos. ¡Va! ¡Va y con la cara! ¡Va! Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si se llevó de mi vida lo mejor Cómo olvidarla, cómo olvidarla Se ha dejado guayas en mi corazón Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella ha sido mi primer amor Cómo olvidarla, cómo olvidarla Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido, no No la puedo olvidar papá Porque ella, ella es una cosa que me tomo adentro Que me tomo en tu pecho No es un sentimiento ¡Sí! ¿Cómo olvidar él? ¿Cómo olvidar él? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidar él? ¿Cómo olvidar él? Se ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no la olvido, no, no la olvido Abre las palmitas, haciendo capas ¡Eeeeh! Esa es la fiesta para todos los que miran por el televisor del otro canal ¡No, no, no, no la olvido! ¡Eeeeh! ¡No, no, 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 no! ¡Impresionante! como siempre muerto el calor si es que sos yo les quiero contar a todos Tota Beníquel estuvieron en chapél Macanaki, Macanaki Macanaki me contó que esperate a que nos fuéramos nosotros bien ahí un aplauso cocina bien cuando ustedes necesitan cocinero si, eso les quiero contar a la gente que se que sos un excelente cocinero ¿como? ¡Las de copadistas! ¡A ver! ¡Fuerte teándose! ¡Vamos! ¡Eso! La fiesta de Córdoba la fiesta del paceto la fiesta de todo el país ¡Vamos! ¡A ver! ¡Esta fue cimera! ¡Fuerte te abunder! Y el doctor del barrio me dijo, es así para estar Cuando corriendo hasta el colegio me esperaba ansiosa Para darle la noticia y él nos dio la cara Y voló, 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 voló Porque pa' cada viejo me huela Siempre lo dijo, me ahogué Y voló, 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 voló Y voló, voló, voló Y voló, voló Esos sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo ¡Buenos! Sigue guardateando por ahí, buscándola Cantando de encontrar lo que la careta ¡Eh! ¡No se idea! ¡Eh! ¡Eh! Sigue al espejo y no daba el cambio de su primera vez Sigue al cuarto y va a crecerlo A teléfono y a dentro de su ser Y despertó una mañana y se siguió tan raro Y el doctor del barrio le dijo hasta San Juan de San Juan Fue corriendo hasta el colegio y no esperaba ansiosa Para darle la noticia y él nos dio la cara Y voló, 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 voló Se borró, voló, voló Porque el pájaro que come huele Un día no dijo de abogar Y voló, voló, voló Se borró, voló, voló Se borró, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor El abismo Para la gente de Córdoba Nos estamos yendo Aproximadamente seis y media Vamos a estar esta noche en Córdoba Tocando ahí en el cielo Para toda la gente de Córdoba Ya nos estamos yendo para allá Esto está en vivo Y estamos tomándome el palo Enseguida, enseguida Y voló, voló Se borró, voló, voló Porque el pájaro que come huele Un día no dijo de abogar Y voló, voló Se borró, voló Y sus sueños quedaron vacíos Y el su vientre el amor Y el abismo Son Continuando así Ven Y sufre por un amor Un amor que no entendía Un amor que llega a ser Lo que hace tiempo quería Y voló Muchísimas gracias 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 a Teddy Gracias a Alberto Gracias a Maquinaria Gracias a todos Gracias a vos Sí Muchísimas gracias a todos ustedes Ahora volvemos